Un saludo muy cariñoso queridos amigos, soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Međugorje 2000, compartiendo este día con ustedes, algo inédito, algo extraordinario, la narración de los primeros siete días que tuvieron los videntes de Međugorje sobre las apariciones, tal y como se lo platicaron el Santo Padre Juan Pablo II a la Iglesia Católica. Esto que vamos a compartir con ustedes está realizado realmente como si fuera un cuento, algo muy hermoso, una historia de amor, en donde los niños con su lenguaje sencillo, niños croatas, campesinos sencillos, algunos de ellos estudiando primaria, secundaria o la escuela técnica, tal como lo narraron al Padre Iosozopko, tal como lo narraron a la Iglesia Católica, a la Comisión Ruini, lo van a escuchar hermosísimo esto, una forma de cuento, pónganlo a sus hijos, a sus nietos, vívanlo, cierren sus ojos al escucharlo, les va a tocar el corazón, escucharán en esto que se ha armado precioso, hasta los mugidos de las vacas, las gallinas, escucharán la música hermosa, es algo excepcional. Vuelvo a repetir para todos, es tal como los niños con su lenguaje común y corriente comparten, como por ejemplo cuando Iván le dice, ¿quieres estas manzanas? Mira que ricas están, es traducción literal del croata al castellano. Esta es la primera vez, es inédito este contenido, así que vívanlo y gócenlo, disfrútenlo y abran el corazón a María. Antes de iniciar, quiero invitarlos con todo cariño, primero que nada, a la 120ª peregrinación, al Festival de la Juventud, que nos vamos del 28 de julio al 9 de agosto, un total de 70 peregrinos, algunos nos van a alcanzar por ahí en Europa. Comuníquense con nosotros, por favor, 28 de julio, 9 de agosto, 13 días inolvidables de viaje, de los cuales 11 días y medio estaremos en Međugorje, 5 días en el Festival de la Juventud y 6 días viviendo la experiencia de Međugorje. Comuníquense, por favor, con nosotros al más 52, 55, 31, 84, 80, 81 o al más 52, 56, 40, 40, 10, 48. Si este video, primera parte que vas a escuchar, te mueve tu corazón, te llena tu alma y te sirve para acercarte más a Jesús y a la Gospa, Quiero pedirte que te suscribas al canal, nos regales un like, actives la campanita de notificaciones y nos sigas en todas las distintas redes sociales que tenemos. Un fuerte abrazo. Comenzamos. Sucedió un miércoles 24 de junio en la aldea de Vyakovich, Yugoslavia. La Virgen María escogió un fabuloso escenario, la montaña llamada Podbordo, la cual vigila silenciosa la pequeña aldea. Hacia el oeste de Podbordo, se encuentran los campos que proveen a los aldeanos con el sustento diario. En ellos se cultivan las tradicionales cosechas de trigo, uva y tabaco. En su momento oportuno, el fruto de la tierra será recogido por los aldeanos, vestidos en sus trajes típicos, campesinas con sus largos delantales y niños que en el futuro heredarán no sólo los campos, sino también el estilo tradicional de vida. Más allá de los sembrados, se levanta majestuosa la iglesia de Santiago Apóstol, donde se reúne la mayoría de los campesinos los domingos para celebrar la Eucaristía y dar gracias a Dios por sus campos y sus cosechas. Sus dos blancas torres dominan el paisaje. Hacia el sur se ve Crisjevac, llamada también la montaña de la cruz, porque una gigantesca cruz de cemento corona su cumbre. Con esta cruz de concreto, de 35 pies de alto y 14 toneladas de peso, cuya construcción costó no pocos sacrificios, los aldeanos quisieron conmemorar el aniversario, 1900 años, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y consagrar así sus campos y cosechas al Señor. La construyeron en 1933, hace exactamente 56 años, y desde el día en que pusieron la primera piedra hasta que terminaron el proyecto, transcurrieron 30 años. A los pies de Crisjevac se encuentra la aldea de Medugoria, y formando como un anillo alrededor de la iglesia de Santiago Apóstol, hay tres pueblecitos más, Militina, Piat Mitzah y Sormanchi. Un riachuelo se abre camino desde el sur a través del valle, bordea la iglesia y sigue más allá de los pueblos. La ancha planicie se extiende hacia el norte, decorada por campos de sembrados y vendimias, y salpicada por aldeas hasta alcanzar el pie de la cordillera, conocida como Snow Mountain, las montañas nevadas. En el verano, los campesinos madrugan para labrar sus tierras. En este momento, el sol empieza a ocultarse tras las distantes montañas del oeste. Las nubes oscurecen el valle y una suave lluvia empapa la tierra, refrescándolo todo y haciendo de potbordo un lugar todavía más apacible y acogedor. Los únicos sonidos son los de las campanitas que cuelgan del cuello de las ovejas, el mugido de las vacas, el ladrido ocasional de un perro, los hombres guardando sus herramientas y la siempre suave y refrescante llovizna. Pero pronto, muy pronto, algo estaba a punto de suceder en este ambiente apacible, algo que cambiaría no sólo este lugar, sino al mundo entero. Sucedió aquel memorable día, 24 de junio de 1981. El sol se iba ocultando en un frío atardecer cuando Ivanka Ivankovic, una linda muchacha de 15 años, salió de su casa caminando por una estrecha carretera, la única que cruza el pueblo de Vyakovic, y llegó a casa de su amiga, Miriam Dragicevic. Ambas se habían puesto de acuerdo para salir a pasear junto con otra amiga, Vichka Ivankovic. Después de saludar a Ivanka, Miriam dijo a su abuela, Abuela, Ivanka y yo vamos a caminar con Vichka, regresaremos dentro de un rato. Así fue como Ivanka y Miriam se dirigieron juntas a casa de Vichka y al llegar allí fueron recibidas por Slata, la mamá de Vichka. Ay, niñas, qué pena me da. Ella está durmiendo. Hace rato regresó de la escuela de verano a donde tuvo que ir para hacer un examen. Miriam entonces escribió una nota diciéndole a Vichka que ella e Ivanka habían salido a pasear por la carretera, señalándole el lugar donde podría alcanzarlas cuando se despertara. Las dos muchachas caminaron por aquella senda dejando atrás la aldea. Se habían propuesto llegar hasta Medugoria. De repente, Ivanka se detuvo y mirando hacia un lado de la colina vio una brillantísima silueta de mujer. Vamos, Ivanka. Apenas hemos salido del pueblo. Falta mucho para llegar a Medugorgia. Tenemos que apurarnos. Vamos, ¿qué haces ahí mirando hacia la colina? Pero Ivanka estaba inmóvil, sus ojos fijos en la montaña. Miriam siguió caminando por la carretera y se volteó para gritar. Ivanka, por favor, apúrate. Lo que Ivanka vio en la rocosa falda de la colina sobrepasa todo lo que se pueda decir. Vio la figura de una señora hecha de luz parada sobre una nube. La niña se quedó sobrecogida por lo sorprendente de la visión y apenas podía hablar. Miriam, mira. Miriam, mira. Es la Madonna. Es la Madonna. Ivanka, haz el favor de venir. Se hace tarde. Vamos, vamos. Aunque si ahí lleguemos al prado... Miriam, mira. Es la Gospa, la Madonna. ¿De qué estás hablando? Esas cosas extraordinarias nunca suceden. Además, ¿por qué iba la Virgen María a parecerse a nosotras? Eso es absurdo. Vamos. Miriam hacía señas con la mano llamando a su amiga, pero no se le ocurrió mirar hacia la montaña donde Ivanka decía estar viendo a la Madonna. Ivanka apartó la vista de la visión y corrió para alcanzar a Miriam que se encontraba lejos en la parte de la carretera que bajaba de la colina. Las dos niñas caminaron un poco más hasta llegar cerca del pueblito cuando vieron a una amiga saliendo de su casa. Milka Pavolich. Se disponía a salir al campo para traer a su casa las ovejas de su familia. En eso vio a las dos muchachas caminando hacia ella. Me alegro de verlas. Tengo que ir a recoger las ovejas ¿por qué no vienen conmigo y me ayudan? No, no, vayamos a buscar a Vizca. Pero si nosotras podemos recoger los animales basta con tres personas. No, tenemos que buscar a Vizca. Tú no comprendes. No puedes comprender. Ivanka piensa que vio una visión de la Virgen María en la carretera. No, ella estaba arriba en la colina. ¿Qué? Eso es lo que dice. Tú has tenido una visión. Sí, sí, ella estaba... Eso es ridículo. Ya yo lo dije que era ridículo. ¿Cómo lucía ella? ¿Qué? Que ¿cómo lucía ella? Ella estaba en la montaña y lucía como la madre de Dios. ¿En qué parte de la montaña? Vamos a ver. Busquemos a Vizca primero. Vayamos de nuevo a ver si podemos ver a la gospa. Mi Hanna, ¿tú la viste? No, yo no. Yo ni siquiera miré hacia arriba donde Ivanka miraba. Vayamos. Vamos, Ivanka. Ayudemos a Milka con las ovejas. Luego regresaremos a ver si vemos a la Virgen. Cuando Vizca se despierte, ella nos encontrará. Las tres niñas se fueron hacia el lado de la carretera donde recogieron las ovejas de Milka. Después regresaron al lugar de la visión de Ivanka. Miren, es la gospa. Ahí está otra vez. Esta vez, las tres muchachas miraron hacia la montaña y vieron a la señora. La Madonna estaba parada sobre una nube la cual se elevaba unas pulgadas sobre la tierra. Parecía tener alrededor de veinte años de edad. Llevaba un largo vestido plateado y en su cabeza un velo blanco que se movía con el viento. Su cara era radiante y bella. Sus labios y mejillas color rosa. Sus ojos azules de una belleza tan extraordinaria que nunca podría ser descrita adecuadamente. Por debajo del velo sobresalía un poco del pelo negro de la señora. Eran rizos movidos por el viento y sobre su cabeza había una corona de doce estrellas. En su brazo izquierdo sostenía un niño y con su mano derecha constantemente cubría y descubría al bebé. Ella sonreía y hacía señas a las muchachas para que se acercaran. Las niñas permanecían inmóviles en la carretera mirando a la señora. Vizca que ya había despertado y leído la nota que le dejaron había salido de su casa para encontrarlas y en este momento se encontraba a poca distancia de ellas. Lo que vio fue a sus amigas mirando a la montaña y llamándola para que se acercara. Vizca, ven! Apúrate! ¡Ven! ¡Deprisa, ven! ¡Ven! Sí, yo estaba en esa carretera cuando noté a Ivanka, Miriana y Milka que miraban fijamente a algo y parecían asustadas. Me llamaron para que me acercara y yo empecé a ir hacia ellas pero algo me parecía extraño. Cuando llegué donde ellas donde ellas estaban quiero decir me dijeron Vizca Vizca mira hacia allá arriba mira a la Virgen y les contesté ¿Qué? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿A qué están jugando? Yo pensé que ellas estaban mirando alguna especie de culebra y que me querían tomar el pelo pero no me gustó que estuvieran jugando y riéndose de la Virgen María así es que yo corrí lejos de ellas. Vizca se quitó los zapatos y corrió tan a prisa como pudo. Cuando llegó a las primeras casas del pueblo se recostó contra un muro sin aliento. ¿Cómo podían sus amigas inventar historias sobre la madre de Dios? pensó no sabía dónde ir o qué hacer se sentó sobre unas rocas y comenzó a llorar. Iván Ivankovich e Iván Dragicevic ambos de 16 y 17 años habían estado recogiendo manzanas en el huerto y caminaban de regreso por la carretera a través del pueblo cuando vieron a su amiga Vizca mira ahí está Vizca eh ¿qué te pasa? ¿te sientes mal? Vizca ¿qué te pasa? ¿quieres una manzana? mira que lindas están toma esta no yo no quiero ninguna manzana ustedes saben lo que ha pasado no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues que Miriana Ivanka y Milka están en Pólvordo y dicen que han visto a la Santísima Virgen aunque nosotros no la veamos vamos yo tengo un poco de miedo pero si ustedes me acompañan yo voy sí vamos por aquí cerca de Vyakovich en la carretera al lado de la montaña Vizca regresó a donde las otras jóvenes estaban más tranquila ahora que los dos jóvenes la acompañaban ellos eran hombres ellos la podían proteger cuando sus amigas la vieron la llamaron de nuevo y señalaron a la colina esta vez Vizca se acercó y miró y ahí un poco elevada sobre la colina radiante y preciosa estaba la madre de Dios Vizca preguntó a Iván Dragicevic si la veía pero él no respondió ella notó que el muchacho había dejado la bolsa de manzanas en el suelo y se había echado a correr aún saltando sobre una cerca que hay al lado de la carretera los otros se quedaron y miraban a la hermosa señora pero ninguno se atrevió a acercársele porque tenía miedo entonces la Virgen desapareció y los niños entusiasmados pero confusos regresaron a sus hogares esa noche todo el pueblo estaba alborotado la noticia se esparció rápidamente hacia las aldeas vecinas y hasta las casitas más alejadas algunos pensaban que los niños mentían otros especialmente las personas que conocían a esos jóvenes sabían que ellos decían la verdad que verdaderamente habían visto una visión celestial y que en ese día fiesta de San Juan Bautista su aldea había sido visitada por la madre de Dios la Santísima Virgen María al día siguiente jueves 25 de junio de 1981 aunque todos los campesinos acompañados de sus hijos acudieron a sus labores agrícolas los seis videntes Miriam Milka Vichka Ivanka y los dos Iván no podían pensar en otra cosa mientras trabajaban sino en que ellos habían visto a la Madonna el día anterior Ivanka Miriam y Vichka se habían puesto de acuerdo para terminar el trabajo más temprano y acudir al lugar donde habían visto a Nuestra Señora Vichka había prometido a dos niños más a su hermana de 17 años María Ivankovic y a un niño de 10 años Jakob Cholo que los llamaría a la carretera de Pobordov en caso de que ella volviera a ver a la Virgen María no sabíamos si veríamos a la Señora otra vez pero pensábamos si es la Virgen puede que vuelva a aparecer fue así como las niñas Ivanka Miriam y Vichka acompañadas de Iván Dragicevich salieron del campo temprano en la tarde y se dirigieron a la carretera de la colina María y el niño Jakob los vieron partir y determinaron seguirlos desde lejos el otro Iván que también había visto la aparición el día anterior decidió que eso de ver visiones era tontería y que él tenía cosas más importantes que hacer y no quiso regresar más al sitio de la aparición Milka Pavolic quien también había visto a la Virgen se veía obligada a cumplir un encargo que la mamá le había mandado hacer aunque ella suplicó a su madre que la dejara ir la señora se negó a darle el permiso ese día y nunca más la dejó ir a por bordo al principio yo no creí lo que Ivanka Miriana y Vichka decían sobre la señora al revés me reí de ellas les dije que probablemente habían visto un platillo volador también les dije que si al día siguiente ellas iban y la veían que me llamaran porque yo deseaba estar allí también yo no esperaba ver a la Virgen pero al menos quería estar cerca cuando Ivanka Mirian y Vichka llegaron a Pobordov y miraron hacia la colina vieron una luz brillantísima y enseguida la señora apareció estaba en el mismo lugar que el día anterior y lucía tan hermosa como antes sin embargo esta vez no tenía al niño en sus brazos Vichka explicó a Mirian y a Ivanka que iría corriendo a avisarle a María y a Jacob sin embargo en cuanto empezó a correr hacia su casa vio que ellos venían ya por la carretera y estaban cerca de ese lugar cuando los seis niños Ivanka Mirian Vichka Iván María y Jacob se reunieron al pie de la colina la señora desde arriba les hizo señas con la mano indicándoles que se acercara y todos corrimos hacia ella si los seis corrimos directamente hacia arriba a lo alto de la montaña y eso que no existe ningún sendero para subir solo piedras y árboles de espinas pero corrimos en forma misteriosa como si no hubiera ni una piedra ni una espina en unos segundos estábamos con la Madonna corrimos como si una fuerza misteriosa nos llevara fue una experiencia que no podemos describir ninguno de los allí presentes nos alcanzó un grupo como de 50 personas había seguido a los muchachos hacia la colina de Potvordor todos dan testimonio de la asombrosa velocidad con que los niños corrieron hacia arriba aunque trataron de subir con ellos nadie pudo alcanzarlos en el momento en que eran milagrosamente transportados al lugar donde la virgen se hallaba más aún al llegar arriba el pequeño Jacob cayó sobre un arbusto de espinas y fue Vichka quien apartando la vista de la señora lo vio caer si cuando lo vi caer pensé ay lo que eres tú no sales de ahí con vida sin embargo enseguida se puso de pie y empezó a gritar yo mismo estoy viendo a la virgen yo mismo estoy viendo a la virgen cuando cuando pude examinarlo de cerca no encontré en él ni una sola señal de la caída ni un solo rasguño de las espinas alabado sea Jesús no tengan miedo hijos míos la mamá de Ivanka había muerto repentinamente en mayo hacía apenas un mes pero Ivanka no mencionó este hecho a la señora solo preguntó ¿cómo está mi mamá? Ivanka tu mamá está bien ella está conmigo no tienes que preocuparte querida señora la gente no nos va a creer cuando regresemos a casa todos nos van a decir que estamos locos al oír esto la señora solamente sonrió luego miró a todas las personas que estaban allí reunidas y dijo adiós mis ángeles vayan en la paz de Dios y mientras los niños la miraban la virgen se elevó lentamente desapareciendo en el cielo al día siguiente los seis videntes esperaron entusiasmados el encuentro vespertino con la bella señora esta vez los acompañaban más de mil personas mientras se acercaban al sitio donde vieron a la virgen por primera vez una luz brillante apareció y se encendió tres veces para guiarlos hasta donde estaba la madonna ella se encontraba en la misma colina pero más arriba igual que el día anterior los niños corrieron montaña arriba como si tuvieran alas cuando llegaron a donde ella estaba los seis niños se arrodillaron y empezaron a rezar la señora lucía más feliz aún que los días anteriores estaba preciosa y sonreía Vizca a quien su amiga Valingo le había dado un pomo con agua bendita comenzó a rociarla con el agua si tú eres la virgen del cielo quédate con nosotros si no lo eres aléjate de nosotros la señora se sonrió parecía contenta con ese gesto y no se fue se quedó con los niños estos entonces rezaron y cantaron con la virgen Ivanka una vez más le preguntó por su mamá querida señora ¿tiene mi mamá algún mensaje para mí? si Ivanka tu mamá desea que obedezcas a tu abuelita y seas buena con ella porque ella es anciana y no puede trabajar querida señora ¿quién eres tú? yo soy la bendita Virgen María ¿por qué has venido aquí? he venido porque aquí hay muchos que tienen fe he venido a convertir a las personas y a reconciliar las unas con otras todas las personas deberían vivir en paz todos deberían reconciliarse querida señora ¿cómo debemos llamarte? yo soy la reina de la paz he venido a decirle al mundo que Dios existe Él es la plenitud de vida y para poseer esta plenitud y obtener la paz todos los hombres deben retornar a Dios denle este mensaje a todas las personas querida señora ¿volverás otra vez? sí sí volveré otra vez a este mismo lugar ahora vayan con la paz de Dios la Virgen entonces se elevó hacia la inmensidad del cielo al descender de la colina los videntes llegaron a un pequeño lago cerca de Yola fue en ese instante que la vidente llamada María corrió hacia el lado izquierdo del camino como si alguien la llamara allí la Virgen se le apareció a ella sola detrás de la Señora del cielo había una gran cruz oscura la Virgen estaba muy triste habló a la niña con los ojos llenos de lágrimas paz paz y solo paz que haya paz entre los hombres y Dios y también entre unos y otros los otros niños ayudaron a María a levantarse entonces todos caminaron lentamente hacia sus casas mientras la noche descendía sobre el pueblo de Jakovic el padre Yoso Sofko pastor de la iglesia de Santiago Apóstol en Medugoria se encontraba pasando unos días en la parte norte de Sarkre a donde había ido a hacer un retiro espiritual en la mañana del sábado 27 de junio de 1981 padre Yoso viajó a Moskage a visitar a su mamá quien se encontraba en el hospital de ese pueblo al salir del hospital el vio a Dragisa Ivankovic una señora de Medugoria la cual se había accidentado en el trabajo y viajó a Moskage para ser tratada en ese hospital señora Dragisa como está usted ay padre donde ha estado usted metido estuve haciendo retiro debe volver rápido a Medugoria el padre Grinco está solo allí y la virgen se ha aparecido como unos niños de Biakovic han visto a la Santísima Madre de Dios el padre Yoso salió inmediatamente para regresar a su parroquia en Medugoria cuando llegó al pueblo encontró que los seis niños habían desaparecido la policía se los había llevado a Chitlok un pueblo vecino para interrogarlos y para someterlos a un examen médico el doctor Ante Bujavich fue el escogido por las autoridades para examinar a los niños él habla de sus conclusiones he examinado a los seis niños de Biakovic y los he encontrado perfectamente normales en todos los aspectos se les hizo toda clase de pruebas sin embargo no está dentro de mi competencia hacer un juicio definitivo yo me niego a que el gobierno me envuelva en la investigación de estas apariciones porque veo que todo el pueblo y el público en general muestran un gran amor y apoyo hacia los niños no quiero que la gente me vaya a clasificar como ateo o algo por el estilo mis convicciones privadas se mantendrán privadas ese día hacia las seis de la tarde los niños regresaron a la montaña al lugar de las apariciones una inmensa muchedumbre se había reunido allí en cuanto los niños llegaron al lugar todos empezaron a rezar y a cantar en su idioma nativo enseguida la señora apareció alabado sea el señor por los siglos de los siglos la reina de la paz miró con amor a todas las personas allí reunidas luego hacia los campos de siembra y después hacia la montaña de la cruz el padre Yoso había dado a Jacob una nota con preguntas para la señora y el niño la leyó querida señora que deseas tú de nuestros sacerdotes los sacerdotes deben custodiar la fe y ellos mismos han de creer con fe firme durante la aparición la gente trató de acercarse lo más posible a los niños y a la madonna fue entonces que un muchacho de entre la multitud pisó el largo velo de la señora ella inmediatamente desapareció los videntes y la muchedumbre comenzaron a rezar con la esperanza de que volviera a aparecer la madonna la virgen la señora la goza querida madonna nosotros somos los únicos que te vemos por favor pruébale a toda esta gente que tú estás aquí que todos los que no me ven crean como si me vieran porque felices los que no han visto pero han creído querida señora la gente creerá que nosotros estamos locos algunos dirán que somos unos mentirosos otros que tenemos alucinaciones o que estamos drogados mis ángeles siempre ha habido injusticias entre las personas no hagan caso a lo que la gente dice por favor no tengan miedo ustedes son mis ángeles mis queridos ángeles adiós y vayan a sus hogares en la paz del señor al día siguiente era domingo 28 de junio de 1981 habían pasado sólo 5 días desde la primera aparición se reunieron para asistir a la santa misa más de 15.000 personas la eucaristía fue celebrada a las 10 y media de la mañana después de la misa el padre Yoso condujo a los 6 videntes a la rectoría y comenzó a interrogarlos con severidad sobre las visiones y revelaciones tratando de atraparlos en alguna contradicción los niños estaban aterrados pero así todo repitieron una y otra vez lo que habían visto y oído sin cambiar y nada lo que siempre habían dicho finalmente el párroco les permitió regresar a sus casas y asistir a sus misteriosos encuentros con la madre de Dios a las 5 de la tarde los 6 niños emprendieron el camino hacia la montaña de las apariciones Vichka nos cuenta su experiencia ese día la muchedumbre se extendía a lo largo y ancho del lugar de las apariciones se estima que había cerca de 15 mil personas cuando llegamos a lo alto de la colina no podíamos avanzar por la cantidad de gente que se apretaba allí si algunos señores no nos hubieran abierto un camino entre la multitud no hubiéramos podido llegar al lugar donde la virgen se aparecía después que los niños lograron pasar a través de la muchedumbre comenzaron a rezar muy pronto la virgen se apareció mi señora que quieres de nosotros 6 yo quiero que ustedes tengan fe y respeto hacia mi querida señora que esperas tú de nuestros sacerdotes yo quiero que tengan fe querida señora por qué no te apareces en la iglesia para que todas las personas puedan verte bienaventurados los que no ven pero creen querida señora vendrás a nosotros otra vez si vendré a este mismo lugar querida señora prefieres que nosotros recemos o cantemos me gustan las dos cosas los cantos y las oraciones querida señora que deseas tú de las personas que vienen aquí en este momento la virgen miró a todas las personas y sonrió que todos los que no me ven crean igual que ustedes seis que me ven querida señora podrías dejarnos un signo aquí en la tierra para que podamos convencer a la gente de que de que no somos unos mentirosos que no estamos mintiendo mis ángeles mis queridos ángeles vayan en la paz de Dios el día siguiente lunes 29 de junio fue un día muy ocupado para los videntes los pobres seis niños además de ser acosados con preguntas por la gente que venía a visitarlos de los pueblos vecinos fueron llevados por las autoridades a una ciudad cercana para que se les hiciera un examen psiquiátrico sin embargo después de un examen exhaustivo que debió parecer a los niños interminable cada uno de ellos fue encontrado en perfecto estado de salud y completamente normales a las primeras horas de la tarde los niños regresaron a sus hogares y esperaron ansiosos la visita de la madre de Dios la muchedumbre que los esperaba en la montaña posbordo era mucho más numerosa que antes y una vez más los niños tuvieron que ser escoltados por varios hombres del pueblo quienes le abrieron camino ante la multitud una vez allí empezaron a rezar y la virgen se apareció bendito sea Jesucristo querida señora estás contenta te agrada que tantas personas estén hoy aquí reunidas la virgen maría sonrió con una sonrisa preciosa mientras miraba a todos los que estaban allí reunidos luego su vista se extendió hacia los campos hacia la iglesia y hacia la montaña Krijevak de la cruz querida Gospa por cuánto tiempo te seguirás apareciendo a nosotros cómo se han cansado tan pronto de mí no 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 yo me quedaré por tanto tiempo como ustedes lo deseen mis ángeles nos dejarás una señal regresaré mañana querida señora ¿qué deseas tú que hagamos? deseo que todos sepan que hay un solo Dios y una sola fe díganles que crean firmemente querida señora algunos nos insultan porque decimos que te vemos podremos aguantar tantos sufrimientos sí podrán aguantarlos mis queridos ángeles no tengan miedo todo lo podrán soportar ese día la doctora Daritka Glamusina se encontraba cerca de los niños y pidió a los videntes que preguntaran a la señora si ella la podía tocar querida Gospa ¿puede tocarte esta señora? siempre ha habido judas traidores déjenla venir la mujer tocó a nuestra señora y la virgen desapareció enseguida la doctora se echó hacia atrás y más tarde describió la sensación como de corrientazo eléctrico que pasó por su mano en el momento en que tocó el velo de la Madonna los niños y la muchedumbre comenzaron a cantar e inmediatamente la virgen María apareció de nuevo querida señora aquí hay un niño ¿lo ves? aquí está su nombre es Daniel no está bien querida madre no puede hablar es un inválido mira parece como muerto ¿podrá este niño hablar y moverse alguna vez? por favor por favor haz un milagro para que todas las personas aquí presentes crean esta gente te quiere mucho querida Madonna haz un milagro la santísima virgen miró al niño lo miró mucho rato con una ternura infinita finalmente dijo díganle a los padres de Daniel que recen ayunen y crean firmemente que su hijo se curará la virgen se sonrió y miró al cielo por unos minutos como si rezara recen a Jesús yo soy su madre y yo intercederé ante él y rezaré por ustedes pero ustedes deben dirigir todas sus oraciones a Jesús yo siempre los ayudaré a rezar pero lo más importante es que ustedes recen con todo su corazón si me lo piden yo rezaré por ustedes ahora vayan con la paz de Dios esa noche al regresar de la montaña hacia su casa los padres de Daniel pararon en un pequeño restaurante para comer sentaron a Daniel a la mesa como siempre hacían y trataron de hacerlo comer y beber pero como de costumbre el niño no respondió sin embargo hacia la mitad de la comida sucedió algo inesperado Daniel Sedka el niño sordomudo del pueblo de Porgoriet Yugoslavia dio un puñetazo con su mano en la mesa y dijo a sus padres con voz clara tengo sed tengo sed durante el transcurso de dos meses el pequeño Daniel recuperó por completo su salud sus padres habían escuchado y respondido a lo que la virgen pidió recen ayunen y crean firmemente que el niño se curará el martes 30 de junio de 1981 amaneció lleno de sol y belleza aunque hacía apenas una semana que los sucesos de Medugoria habían comenzado las autoridades del gobierno estaban muy preocupadas por la dimensión de la muchedumbre que diariamente acudía a la montaña de Porbordo el gobierno socialista de Yugoslavia permite la libertad de culto solo dentro del edificio de las iglesias cualquier otra reunión de tipo religioso es considerada indeseable y sospechosamente política y por lo tanto ha de ser suprimida fue por esta razón que en la mañana del 30 de junio apenas 7 días después de la primera aparición se presentaron dos trabajadoras sociales en el pueblo de Vyakovich para llevarse consigo a los videntes estas convencieron a todos menos a Iván a irse con ellas y se llevaron a los niños en su auto a pasear por los pueblos vecinos hicieron compras en un lugar almorzaron en otra aldea y luego fueron a una catarata de agua que se encontraba en los alrededores del pueblo mientras tanto varios miles de personas se habían reunido en la montaña de las apariciones aunque las dos trabajadoras sociales veían a la muchedumbre dirigirse a la montaña ellas sabían muy bien que ese día no habría allí videntes y por lo tanto no habría aparición las multitudes pensaban ellas se desilusionarían y tendrían una gran decepción y hasta los mismos videntes caerían en la cuenta de que habían sido víctimas de alucinaciones a las seis de la tarde mientras se acercaba el momento de la aparición los cinco niños y las señoritas se encontraban en el pueblo de Tenlón a unas diez millas de Vyakovich los niños miraron hacia Potbordo y vieron a la muchedumbre allí reunida entonces comenzaron a rogar a las trabajadoras sociales que detuvieran el carro como ellas no hicieron caso los videntes amenazaron con tirarse de él aunque éste estuviera andando ante esta amenaza las trabajadoras detuvieron el vehículo los cinco videntes caminaron hacia un lado de la carretera y comenzaron a mirar hacia la distante montaña de Potbordo podíamos ver la colina y a las personas allí reunidas y cuando empezamos a rezar vimos que algo como una brillante luz envolvía a la multitud inmediatamente pudimos ver que era la Virgen María quien estaba allí con la gente ella flotaba en las alturas su vestido y velo se movían con el viento de pronto vimos que venía flotando hacia nosotros su vestido y velo flotaban 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 existen palabras para describir su belleza las trabajadoras sociales vieron la luz y se quedaron atónitas vieron como venía flotando atravesando el valle y se paraba frente a los niños ellas podían ver la luz pero no a la Virgen los niños se arrodillaron al notar que la Madonna se acercaba bendito sea el Señor Jesús mis queridos ángeles bendito ahora y por siempre bendito ahora y por siempre santísima Virgen estás molesta con nosotros porque no fuimos hoy a la montaña no yo no estoy molesta por eso te enfadarás con nosotros si no vamos más a la montaña te aparecerías en la iglesia la Virgen permaneció unos minutos como indecisa después respondió no se preocupen mis ángeles todo saldrá bien los niños conversaron y cantaron con nuestra señora mientras las dos señoritas miraban impresionadas el espectáculo por fin la Virgen dijo vayan con la paz de Dios y regresó a Pottbordor después de descender en el sitio donde estaba la gente la Madonna desapareció la Virgen la Virgen de Dios y regresó y